Hoy sí que es un día que a mí particularmente es bastante sorprendente lo que va a ocurrir. Todos habéis oído hablar de Marocita Díaz, yo no tengo contacto con ella, no es amiga mía, no es una persona a la que suele llamar y tenía en la cabeza, por las informaciones que habíamos recibido todos, pues que estaba prácticamente muy malita, ¿no? Si no a punto de morir, porque me parecen palabras mayores, sí que era una situación bastante dedicada y aislada de quien eran todos sus amigos. Pues hoy Marocita ha decidido aparecer. Claro, no sé si es que las informaciones que ha tomado hasta ahora no han sido verdad, o de repente esta mujer ha resucitado porque ella sí que tiene la intención de contar su verdad. Físicamente no la he visto, cuando la veamos todos supongo que nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra y que es lo que le ha pasado estos meses desde mayo, que saltó la noticia de una operación realizada con urgencia y que derivaba en un tumor, ¿no? No sé si Benigno o no, esto nos lo contará Marocita. Y lo increíble de todo es que además esta noche va a coincidir con Niño y sería bastante maravilloso, por lo menos para mí, que ellos dos se encontrasen en el plato, porque creo que formaron parte de un pasado, de un pasado que todavía no han solucionado. Y dicho esto, bueno, pues con ganas de empezar la semana, porque me voy el lunes a Marbella con la intención de cubrir el famoso juicio de la Operación Malaya, un juicio en el que va a haber 98 profesados, que sin duda será un juicio bastante largo. Se espera que simplemente lo que sean las diligencias previas, el juicio previo durará casi un mes y después vienen todas las testificales, así que imaginaos lo que nos espera. Pero sí que quiero ir para allá, para ver un poco el ambiente, para ver un poco de todo lo que se ha hablado, palparlo en primera persona y de paso me pasaré por Marbella con la intención de ver ese pueblo tan maravilloso como a raíz de una corrupción tan escandalosa ha podido perjudicar a Marbella, aunque bueno, sigue teniendo un clima que no se lo puede quitar y por supuesto sus playas y sus gentes. Así que, bueno, todo lo que me quieras contar de Marbella me viene muy bien de cada próxima semana, cualquier tipo de denuncia o cualquier persona que quiera hablar, que haya padecido, cualquier, le haya salpicado esta corrupción a nivel sobre todo urbanístico, o cualquier cosa relacionada con cualquiera de los procesados, porque además el próximo jueves en esta cadena vamos a hacer un especial donde ya no nos vamos a centrar tanto en Isabel Pantos y Julián Muñoz, sino un poco lo que es en la corrupción, ¿no? Insisto, en estos 98 procesados que la mayor parte, por no decir casi todos, han tenido una relación directa con el Ayuntamiento de Marbella. Y a mí me parece un trato bastante interesante, no olvidemos que fue en la historia de la democracia nunca hubo un escándalo de tantas dimensiones, así que sí que me voy a leer con sin interés todas vuestras noticias, porque seguro que alguna de ellas me van a servir para trabajar o seguir trabajando sobre un tema que todavía, por desgracia, va a dar muchísimo que hablar, porque no olvidemos que después de este juicio de Maraya viene la famosa separata derivada de esta corrupción urbanística del Ayuntamiento de Marbella, que es la que involucra a Maite Zaldívar, a Isabel Pantoja y a Julián Muñoz. Así que, por favor, en este sentido, gente de Marbella, gente de Andalucía, todo lo que queráis me lo escribís y respecto a Marocita, me gustaría ver qué es lo que percibís en esta aparición después de tantos meses desaparecida. Un beso y os leo. Chao. 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 Gracias.